Ayer estuve visitando la casa de artista y político dominicano viendo cuál de ellos ponía su bandera al frente de la casa. Y ustedes se van a sorprender con la cantidad de políticos que no pusieron bandera y gente de la comunicación. Usted me salvaste de Chepa. ¿Por qué? Porque vi que tú eres dominicano. Para mí que fue Chepa, para mí que no fuiste tú. Ella se encarga de eso. Bueno, usted me salvaste. La pusimos en la casa y en la oficina. Señores, hay gente que ustedes van a decir pero esta gente cuando van a playas extranjeras dicen que viva la República Dominicana y no tenían una bandera. Pero vamos a hacerlo mañana que el día del tiempo se nos va. Está bien. Sería bueno que usted la traiga la foto para verlo. Pero porque cierre la galo. Sí, sí. Que cierre la peancho. ¿Por qué? Porque las encuestas que tú haces dan en el punto. Yo no hago encuestas. El programa hace sondeo. Está bien, el sondeo. Lo que dijo la gente fue lo que sucedió. Correcto. Atención Danilo, atención a Binadel. Este señor va para la calle que yo espero que me lleve a hacer el sondeo para las presidenciales. A partir del día 13 de marzo. Como hacemos siempre. Exactamente. Con los pueblos. Vean el programa que lo que diga la gente ahí es lo que va. Es lo que usted dice. Yo no he dicho eso. Bueno, Danilo dijo que el que gana la alcaldía gana las presidenciales. Vamos a ver un trofecito.